Una persona falleció y más resultaron lesionadas durante un accidente ocurrido en las inmediaciones del Huizache, en el municipio de Matehuala, a la altura del kilómetro 137 de la carretera 57. De acuerdo a información extraoficial, un autobús en el que viajaban migrantes sudamericanos se impactó en la parte trasera de la caja de un trailer, provocando que otros vehículos también colisionaran. Aunque sus consecuencias fueron menos graves, fue el cuerpo de bomberos de Matehuala quienes informaron a través de las redes sociales que realizaron diversas maniobras para rescatar el cuerpo de la persona fallecida entre los escombros del autobús, confirmando que fue el conductor de la unidad quien perdió la vida debido al impacto entre los vehículos involucrados. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Migración, en la unidad viajaban un total de 54 personas originarias de Venezuela, Colombia, Guatemala, Haití, Brasil, Perú y Chile, afirmando que la mayoría de ellos contaba con citas del programa de oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos para solicitar asilo de ese país. Elementos de la Cruz Roja de Matehuala y paramédicos de protección civil auxiliaron a ocho migrantes lesionados, mismos que fueron trasladados a unidades médicas locales, como el Hospital General de Matehuala y la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para recibir atención médica, donde trascendió que dos de ellos fueron enviados a la capital del estado, debido a la gravedad de sus lesiones, reportando su estado de salud como delicado. La carretera 57 colapsó tras el accidente, registrando filas que superaron los 40 kilómetros de longitud, luego de que durante el trayecto se reportaran más accidentes pero a menor escala, por lo que los agentes de la Guardia Nacional optaron por habilitar un carril de contraflujo para intentar agilizar el tráfico, luego de que cientos de conductores quedaran varados por varias horas. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.